Bueno, Chucky, primero que nada, preguntarte las sensaciones que te quedan después de esta pelea que te pudo llevar la pelea profunda. Sí, la verdad que contento jugar por esto, en el objetivo de ganar, y logramos por ahí lo que nos ocultamos, pensamos que iba a ser más difíciles, pero bueno, no se puede ganar tan límites, así que la verdad que en el objetivo de ganar, y estamos contando la vez. Eso te iba a decir, pareció que primero saliste a buscar el knockout, y te llevaste algunas manos, y después empezaste a pensar un poco más la pelea, le trabajaste el cuerpo, y ahí le quitaste un poco de piernas, de aire, y pudiste terminar y reunir una pelea que te favoreciba, no sé cómo lo viste todo. Sí, sí, para ahí lo estábamos, nos estuvo tan contentos con el partido, por hacer la pelea, porque el partido es más poquita, pero bueno, como decía recién, como uno nos acostumbraba a venir en el final, pero sí, pero con el turno es muy difícil de la ventaja, así que bueno, un poco discomparme con eso, pero la verdad que es contento con el resultado. Hoy por hoy sos uno de los mejores clasificados de Argentina, y bueno, tenés el título latino, ¿qué sigue para vos? ¿Vas a seguir peleando acá en Argentina? ¿O tenés pensado de irte a hacer una descensa afuera? No, uno por ahí pretende muchas cosas, porque se le pelea afuera, enfrentar a donde fuere, y bueno, no es como el jugador, que es Mario Marciano, y bueno, se encarga de todo, seguramente pronto queremos irte a hacerse de afuera, y estamos trabajando con eso, las ganas sobran, y creo que eso es un partido. ¿Hay nombres importantes en tu categoría? ¿Tenés pensado alguno que te gustaría pelearles? No, hay muchos, la verdad que hay muchos, todo es bueno, así que la verdad que para el jugador, tratar de centrar a cualquiera de ellos, creo que he encontrado algo muy difícil, todo se puede, así que vamos a acabar de ti. Y ahora en el futuro inmediato, que se sigue entrenando, que se sigue entrenando, que se sigue entrenando, así que, bueno, tenemos una pelea rápido, y nos vamos a estar preparando. Para cerrar, si quieres saludo, 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 y bueno, muchas gracias, saludos.